Pues vámonos átomos, seguimos con el Deathloop, Deathloop, muerte lupo, muerte bucle, y a ver qué pasa hoy, ayer nos dieron la habilidad esta de pillar poderes, o sea, perdón, de pillar residuos para poder hacer permanentes, armas y chips y cosas así, ¿no? Así que, a ver cómo cojones sigue esto, porque me sigue pareciendo un poco lioso el tema de las misiones y tal... ¡La madre que me parió! Bueno, ahora os lo cuento Ahora os lo cuento Ahora os lo cuento Vámonos, a ver Contenido 551, el de la versión 1.8... 2.0.2.4 En fin Lo que me gusta mucho es la... el doblaje me parece una pasada El doblaje me parece una pasada A ver, yo no me entero, de verdad, o sea... Lo que es la historia Me pierdo absolutamente Vamos aquí Busca pistas Muy bien, cojonudo todos con máscara A ver dónde está el lobo feroz Necesito pistas para dar con Alexis De noche De noche Alexis es aquí Vamos por dentro Vámonos, átomos ¿Está en Deadilup puesto esto? Sí Pa 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 Oanda Así que te van las fiestas No te creas Ah, tú te lo tomas todo muy en serio, ¿no? Es que no te tomas ni un respiro A veces paro de masacrar para charlar y perder el tiempo Yo lo único que quería es que me sorprendieras Haz algo diferente lo que sea Soy decepcionante Bien ¿Sabes que será decepcionante? Intentar descubrir cuál es Alexis Mucha suerte Está súper confiada, ¿no? Está como que... ¿Puedo cogerlo? Ah, es para desarmar sin más O sea, no es para robarlo Ah ¿Por qué no tengo el poder? Pregunto Mejor por otro lado, dice esta Al habla Alexis Dorsey, visionario Y principal inversor del programa A mear A tu puta casamarra, ¿no? ¿No has visto nada? Mentira No me ha visto mentiroso ¿Esto se rompe? No, no hace falta romperlo Esta es la cabina de reparto Que hace falta alguna contraseña Que tiene que estar en un sitio La contraseña de los cojones ¿Dónde puede estar la contraseña de esto? ¡No! Espero que no fuera contra ¡No! 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 Joder, tío Es que puta vista tienen, ¿no? Joder Mierda Saludos, fiestinos No os dejaré tirados Tengo productos regalados Bueno, bueno, bueno Y no vale para nada lo de las putas llamadas Bueno, me voy a ir, ¿eh? Que me lío con... Con esto me lío Vamos a ir Vamos al rojo Y ya está, tío ¡Oh, mira ese! Se había bugueado ¿En serio? ¿Dónde estás? Eso digo yo Tienes que levantar ¿Esta es la misma que tengo ahí, no? Ah, no es distinta Espérate Vale, a ver si encontramos la escopeta No Vale, vamos a lo rojo Oh, no tengo vida Tengo que curar No hay nada aquí para curarse Aquí Aquí Oh, mira Está roto eso Han roto el agujero Tengo que curar Sin energía Pero aquí hemos estado ya Aquí estuvimos ayer Y por ahí no podemos ir Porque no tenemos la habilidad de acortarnos ¡Soy un comunicado del programa I.O.N.! ¡Tornadistas! ¡Averso! ¡Sin rogar energía! ¡Ser cosa de mal diseño! ¡Accidente! ¡En octa! ¡Fuego controlado! ¡Fuego controlado! ¡Obedece siempre el manual de programas I.O.N.! ¡Fuego controlado! ¡Fuego controlado! ¡Fuego controlado! ¡Fuego controlado! ¿Qué ha hecho? Tenemos que ir para allá arriba ¡Uf! Ahí estuvimos ayer, tío Ahí estuvimos ayer Si hago así ¡Coño! ¡Coño! ¡La madre que me parió! ¿Ha ido por aquí? Por favor, que sí Estoy a tope de munición ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Quiero pararlo! ¡No! Lo vimos ayer ¡No! ¡No! Este se ha roto La construcción, las armas, las putas cestas de fruta Tengo estimulantes, calmantes, alucinógenos Tengo toda clase de pastillas de todos los colores Con toda clase de efectos Toda una variedad para combinar Como en la pintura Como en el amor Si me gusta ser el centro de atención El centro de atención es la atención concentrada del ojo del centro del mundo A veces te mira A veces te ve Pero normalmente está más ciego que un topo ¡No! ¡No! ¡Vácil! Lo que me interesaría es la escopeta Y la escopeta me vale un montón Me está disparando Oye, ¿quieres? ¡No! Másar ¡No! ¡No! Joder, no, no Las putas toretas ¿De qué coño valen? ¡Te quieres morir, macho! Voy a ganar de nuevo Hola Hola Joder De momento me resulta Un poco extraño De momento me resulta extraño Pero bueno De momento me resulta un tanto extraño Me he ganado ¡Siebenно! ¡No! ¿Por qué se apaga la máquina? Aquí le va a ser aspringado a este ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? Es que está todo kilisto aquí Me estoy curando ahí Buen campero por ahí Su puta madre con el campero de mierda por ahí La madre que lo parió Observar No No pasa nada, no pasa nada Lo recuperamos, lo recuperamos Con tu puta madre Por detrás No lo puedo creer ¿Por detrás? ¿Pero por qué por detrás? No me puedo creer ¡CUBRIDME! Joder Joder, es que quillarse Vale, vale No me han visto todo No me han visto todo Ahí ese sí me ha visto Quiero que aquí hay un gordo Oye, ¿quieres bajar? Dejate saltar con un puto conejo ¿Qué le pasa a eso? Que no se muere Pero tampoco puedes ir rápido porque te matan Ahora mismo Ahora mismo Al menos ahora mismo no puedo ir a sacar por ellos porque me matan No tengo poderes Y eso para Y ahí hay uno Se han calmado Eh, armas Tenemos la escopeta Esta la tenemos ya de antes Esta es nueva Esta es nueva Esta es nueva Así que quiero conservarla Me han roto las Dios, qué arma Aquí está el jefe Por aquí está el jefe Qué putada, tío Que me hayan matado Qué putada Vale, no puedo entrar por aquí A ver si puedo entrar por aquí Esto es la parte de atrás No es Eh, me está resultando entretenido De momento Volar Tengo que ir obligado en sigilo Porque si no me matan Ahora mismo Ahora mismo Si voy a sacar Se ha enterado todo O sea, se ha tropezado Esta chica se ha tropezado No hay prisa, hombre Y es morir, pedazo de mierda Oh Oh, cuántas cosas Dije molar porque soy encarca Y en la palabra molar Mola Mola A ver Este es lo mismo Vale, si es la misma Es la misma arma ¿Qué hace? Recupera salud Al infligir dueño a los enemigos La escopeta parece la NASA Sí Por el sonido O te refieres Al nivel de diseño Diseño Escuché un aparato Escuché un aparato La música me recuerda a algo Así la música No sé a qué No sé si es una película No sé si es una película O... No sé si es una película Lo que he dicho No lo he visto Ah, y que hace la habilidad No lo sé No hay objetivos válidos Igual esto es lo de enviar para arriba Bueno, vámonos Ya está pillado A ver si puedo A ver si podemos pillar objetos Para poder Hay objetivos que fundir Y eso ¿Esto qué es? Pero el ladrador Poco mordedor Ah, vale Esto simplemente volvemos Vale, es una forma de hacerlo Esto es lo que quiero Vale, esto es una forma De hacerlo más en sigilo Pero el sigilo ¿Me mato por caída? No me haría algo Escucha un objeto Escucha un objeto Ah, está al otro lado Tengo que ir con ojo Vale, no sé si vamos a poder Con los residuos que tenemos ahora mismo No sé si podemos Si vamos a poder Conservarlo todo A ver Aquí hemos estado antes El deleite del hacker A ver, aquí Aquí en nuestro pisario ¿Algo? Ah Vale Vale Uy, Dios Te está follando Te está follando No sé cuánto me cru... Uh, me cruo bastante Te curas bastante Sí, sí Te curas bien Te curas bien Ay, Dios Vámonos Que ya estamos yendo Me lío Me lío con tonterías Y matar gente No da... No da cosas Hostia Hay mucha gente por aquí Hostia No lo puedo creer Puta es que... Encasquillarse de mierda Hostia Puto asco Por culo Que los deben, anda Solo me retrasáis Hostia Ah Vamos Va a ir por aquí, ¿no? Que no da nada, tío Una cosa que... Se acaba el día Y ahora se reinicia El bucle Entonces, espera Ahora me voy a morir O es como soñar Veré a Julian Oh, joder Eso espero Eso es cierto Se termina el sigilo ¿No? Si... Si... Voy en sigilo cuando... Porque si no me matan La verdad Porque es un poco tal Y en sigilo todo el rato, tío Con tanta peña Es un poco por culo No te queda nada Imbuir equipo Es un vistazo del equipo que has conseguido aquí El icono del reloj de arena Señala los objetos nuevos que no has conservado Señala los objetos de tu arsenal para ver cuánto residuo te costará Conservarlos para bucles futuros Y cuánto residuo podrás obtener si sacrificas para siempre Encuentra más residuos Puedes sacrificar grandes cantidades de equipo de una vez Solo tienes que seleccionar un objeto y seleccionar Me acaba un arma en un bloque Y después pulsa ahí para conseguir más información Utiliza las pestañas A la izquierda para organizar tu arsenal Sacrificar Tenemos 19.000 Voy a conservar esto Conservar este A esto que ven por el Q Sacrificar Ah, me dan 0 Qué puta mierda En serio Por sacrificar esto no me dan nadie En serio Bueno, voy a invuir esta Esta es épica y me da vida A ver esto qué es Lo sacrifico Lo sacrifico Lanzas enemigos de forma dolorosa Vamos a ver si Impulsarlos No, algo así Vale, esto es fijo Esto no hace falta ni Ni imbuirlo Esto es fijo Esto no hace falta Vale A ver Recibes menos daño cuando tienes gente cerca Porque te va a la fiesta Te haces un salto doble Esto Imbuir Tengo que imbuirlo por cojones En serio Puta mierda Te deslizas aún más lejos Me da igual La dispersión se reduce ligeramente Al empuñado Dos armas No me interesa Influye más daño cuando tienes poca salud Arma El retroceso se reduce Tío, macho Cuesta un huevo Me cago en Dios Cuesta todo un huevo Qué cojones Bloques Aumenta ligeramente la distancia A la que tu arma Influye toda su potencia de daño Si infligas daño a un enemigo Tardará Tarda más en comenzar A generar salud Este es igual El retroceso se reduce Esto lo quiero Se pueden poner dos iguales O cuando tienes una ya O no se No se No se No se taquea Las balas atresan a los enemigos Y dañan a los objetivos Que estén detrás Este Voy a añadir este No No, 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 no Ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale Esto lo voy a imbuir Imbuir esto A Lo de atravesar también Vale No se taquea Vale De puta madre Entonces puedo sacrificar esto Porque ya lo tenemos Este también Lo tenemos también El retroceso se reduce Ligeramente A ver un momento También se imbuye También hay que imbuirlo A ver Tenemos algo que Podamos así Este lo tenemos ya imbuido No, mentira Voy a tirar esto Puedo tirar esto Puedo vender esto Que ya lo tenemos Y podemos mejorar Es Ay, no llego a tener miedo Sacrificar Sacrificar Ah, una cosa Esto ahora mismo significa Que ya la tengo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber Yo ahora mismo Que la tengo ya? Por el icono El icono de la mano En 2700 voy a A ver Después descarte ¿Cuál es la que más me interesa? Aunque sea una mierda ¿Cuál es? Lo que me flipa Es que da lo mismo Me flipa Que da lo mismo Ah, no No, no No da lo mismo No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Esto puedo sacrificar Lo que dan por culo A este arma Si ya tengo la otra Ya tengo la épica No Hasta pueden darle por culo Ah, que me da cero Voy a significar estos dos ¿Esto cuánto es? 5.000 Voy a sacrificar este Solo puedo aprender uno Y voy a ponerme el otro Hostia, no puedo No puedo, no llego En serio Hostia, no llego A cubrir esto Tío, pensaba que llegaba Pensaba que llegaba De sobra, además Pues nada Ya está Comenzar otro día ¿Y ahora qué? Vale Pero cuando se ha reiniciado el día Entonces el tío No ha servido de nada Matarlo Entonces no ha valido De nada matarlo Ya, por eso Es una puta mierda O sea, no ha valido para nada Más allá de conseguir los puntos Y... ¿Qué cojones, tío? Yo, 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 yo No ha valido para nada O sea, no ha valido para nada O sea, no, yo, 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 yo Se hace muy confuso, tío En serio, se hace muy confuso, en serio Se hace muy confuso Se hace confuso de cojones Se me hace confuso de cojones A por el Harry de este Voy a por esta, que es de día Entonces habrá que ir de noche O sea, de día, de noche Y el último tiene que ser el de noche Tienes que ir al final a por lo que son de noche Y ya está Que es el momento en el que tienes que romper el bucle No es la mejor forma de asesinarla Solo que tendré otra oportunidad Por culo, me da igual que tenga a sus fieles Los matamos a todos y ya está, ¿no? O igual no puedo Es que creo que aquí estuve ayer Y me mataron con el gas Creo que aquí estuve ayer y me mataron con el gas Me mataron en la fábrica Este no vale de nada Porque se reinicia el puto día Este tampoco vale de nada Porque se reinicia el día Esto tampoco serviría de nada Más allá de por puntos O sea, que fue que se reinicia el día Después si tienes que volver No va a valer de nada Ir a por ese no vale de nada Vamos a por este Ya, por eso Entiendo que esto es lo mejor Sin más Tienes que ir a por el tío A por la gente que está de día Es lo que entiendo, ¿no? Tienes que matar primero al que está de día Tienes que matar primero a este O esta O lo que sea Creo yo Ves jugando Si ya No queda otra Que te digo Juega contra el ojo El juego conmigo juega como Un puto contra el ojo Porque Los FPS Les tengo poca paciencia Le tengo poca paciencia Cada vez menos Mola mucho la relación entre Más fácil de lo que parece Es que no puedo ir a saco, tío Que asco Es que si me matan Este payaso ¿Qué payaso? ¿Qué haces? Al matar enemigos Tenías que también conseguir residuos Sinceramente Me bajan la vida y me matan, sí Te la bajan súper rápido, además Como te vi en varios Te matan ¿Y esto qué cojones, eh? ¿Y esto qué es? ¿Dos? Espero que esto sea ¿Lo ves? Tío, es que te pillan Bien y es que te explotan, tío Un puzle Pues a ver A ver cómo es el puzle Vuelve con nosotros Hostia Ha suicidado Se ha suicidado No Hay alguien porque hay una vida Hay alguien porque hay algo para curarse ¿Dónde estoy yo? Aquí está La polla Creo que no puedes hacerlo ahora No puedo hacerlo ahora Una puta mierda de puzle Jored es la guardiana Y Blagri la puerta De la Que guarda Un velo cuelga Sobre el umbral ¿Qué es? Puede quedar apartado Usar Igual no puedo hacerlo ahora Como dices Me había que enviarme esto La normal por esto Mal momento ¿Pero qué cojones Se está eliminando ahora? Un poco sentido tiene esto Nos queda en Paco Corre Me ha cargado ya medio pueblo ¿No? Sig Yor Fortuna Estoy a tope de munición Las cimas del lamento Hostias Eh Eh Minas de proximidad Putas Me cago en un mato Ah Pensaba que era eso No Vale No puedo saltar Ay No Estoy bien Por aquí Uno me ha escuchado Por aquí hay gente Otra vez Otra vez Otra vez Que por culo Ostias Un puticlub Big smile Está cerrada Está cerrada No hace falta Me encuentro muy bien Hay un juego En el Bimpass De PC Que igual te gusta ¿Cómo se llama? Lo acabas de poner ¿Cómo se llama? Moonscars ¿Qué? Moonscars 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 Sí Vale A ver un momento A ver un momento ¿Dónde? Quería hacer alguna cosa ahí Pero me ha salido Esto es pesado ¿No? Claro Está en todo lo mismo Hostias Cuántas Hostias Cuántos sitios ¿No? Introspectores De lo que van a ser Ah coño Que me mato Que me mato Oh mira Esta tarde pasamos A la fase 2 Wengie no lo ha autorizado Esta vez seré yo Quien la decida Y no es azor ¿Crees que volveremos A echarle el guante A su equipamiento? Solo hay una oportunidad No podrás crear Una fisura estable Eternalista Nada de estabilidad Las modificaciones Al generador Desestabilizarán El propio bucle Se te va la olla Déjame terminar Habrá contratiempo Sin duda Pero para eso Tenemos escópetas Nos cargamos A cualquier cosa Que tenga pinta De venir de la fisura Usamos el recolector portátil Para capturar La energía anómala Y la procesamos En esta máquina Transferencia de energía Sí Tecnología avanzada Basada en la anomalía Sí Gran descubrimiento Ya te digo Joder No voy a Ah Ahorrate las chorradas Éticas Susan No hay sacrificio Que no merezca la pena Por esto ¿Qué coño te pasa? ¿Estás grabando? Eso es lo que hicimos ayer Creo Es lo que hicimos ayer Eh El este El 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 recolector portátil Es que estoy yendo Vámonos para allá Vámonos al punto rojo Vamos al punto rojo Vamos a dejar de buscar Y de mierda Sí, sí Le tenía abierto ahora Para comentarlo Sí, es verdad Se da hasta 2023 Con fecha Sí, pero Los cojones Ahora Como para fiarse Como para fiarse De la fecha que den Esta gente ¿Sabes? Como para fiarse Escucho un objeto Aquí está Yo no sé La verdad No soy No sé capaz de De explicarme Cómo Cómo ha llegado A terminarse El desarrollo de ese juego No se debe No sé capaz de entenderlo Pero bueno Salió como una evidente copia Una copia Tras el Sea of Thieves Intentaron recuperar Lo que hicieron con 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 Assassin's Creed 4 Dijeron Oye ¿Por qué no sacamos este Esta parte de Assassin's Creed 4 Y lo hacemos un juego Independiente Un juego propio Y cobramos 70 euros por él Perfecto Me encanta la idea ¿Cuánto lleva anunciado? Pues llevará 4 años Sí Llevará 4 años Llevará 4 años A ver Lo voy a mirar por curiosidad Pero sí Pero sí lleva 4 años A ver Skull and Bones Reveal Dos meses Dos meses No, ese es el último trailer 5 años En 2017 En 2017 O sea Saldrá 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 6 años después Del anuncio Saldrá 6 años después Para ese Con todo mi respeto Es para ese juego Para esa Para la pinta que tiene 6 años para ese juego Tela Porque no es que me No me estás diciendo No me estás diciendo Buah Tiene una pinta increíble Espectacular De verdad Que se retrase Tal Bueno Es lamentable Que se haya retrasado Ya 4 veces Pero bueno Tiene una pinta increíble No, no Es que no es el caso Igual puede ser Un juego Divertido Y ya Igual puede ser Un juego divertido Pero dudo mucho Que sea ningún juegazo A ningún nivel Y espérate Ya verás A ver si hay Mico de otras acciones O algo de eso Así a priori Como sea un juego Como al final Tenga algún tipo De Mico de otras acción Va a ser lamentable Vergonzoso Que sea un juego de pago Pero es que me lo veo venir O sea Me lo veo un juego En el que va a tener Micropagos Me lo veo O sea Ubisoft es capaz De lanzar un juego entero Y además Incluirle micropagos O sea Me lo creo 100% Silencio Silencio No entiendo No entiendo la verdad Ahora mismo Ah pelada Pelada ¿Por qué no tengo poderes? Ah no No me los he puesto No me los he puesto ¿Y por dónde entro? No sé Yo pienso que hay Muchas compañías Que al final Se cigan con el dinero En serio Coisa que me parece Normal O sea Me parece 100% Normal O sea La diferencia entre Una gran empresa Y una pequeña Es O sea No existe Pero joder A veces Es como Toma Doble muerte Pero es una forma De perder No sé La avaricia Por la avaricia Sin ningún tipo de De No sé No 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 ¿Qué? ¿Quién me ha visto? Lo que me falta Esto es una mira Tío Uy Equivocado Esta montaña No la sé Aún Tampoco Un sendero Menos transitado Ahora mismo Estoy buscando objetos Sin más Estoy buscando objetos De estos Residuales Que repito Te Colt Hace Bu Que los enemigos Pienso que los enemigos Tendrían que dar También Los enemigos También Tendrían que dar Un poco De residuos Sobre todo Tal y como Desaparece Creo que tendría Que dar Sigue El sonido De las Tonterías Vale Era por aquí Pero es que Me van a matar Otra vez Mucha gente Seguirá Seguirá sola Esto no se puede entrar Está bloqueado No sé No sé No sé qué Que hacer aquí La verdad Sinceramente Hay que hacer algo Debajo Para que no te mate Voy a matar Voy a matar a este Y voy a bajar A ver si puedo 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 Matarle desde aquí Matarle No lo sé Ah, no está ahí ¿Puedo matarla? ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo saltar aquí? ¡Me lo puedo creer! No me puedo creer, ¿en serio? ¡Me lo puedo creer! 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 ¿Qué pasa? ¿No deja de perder gas esto? ¡Todo el rato! ¡Entonces no podemos bajar! ¡No podemos bajar! porque se viene de gas todo. ¿No hay aquí algún panel o algo para desactivarlo? ¿En serio? Espérate, ¿cómo puedo entrar ahí? Pero... Ya está, ¿no? Ya no digas. Perfecto. Querido diario, la gratitud es la sangre del bienestar El bienestar es el néctar de la autorealización La autorealización es la salida de éxito Soy humilde respecto a los dones que he recibido desde mi nacimiento Soy consciente del tiempo incluso en lugares en los que no existe Ahora debo realizar la ceremonia Después anotaré las tres cosas por las que estoy agradecida Entonces tienes que hacer Tienes que En fin, para enterarte de algo Para enterarte de lo que habla Tienes que pasar el tiempo Y venir aquí Después de la ceremonia para que esté escrito Joder, tío Qué follón, ¿no? De joven siempre sentí que me querían Que me apoyaban, que me mantenía a salvo Incluso tras perder a mi familia tenía a Elanor Elanor, tiene nombre de elfo Que era prácticamente mi segunda madre Ella me proporcionó el tiempo, los recursos Y la atención que me hacían falta para sobresalir En el mundo académico Para viajar por el mundo e indagar En las mejores bibliotecas Para cumplir mis sueños Mientras tanto, se dedicó A robarme poco a poco la empresa de mi familia Con la ayuda de acciones y abogados Fue un asesinato Que se prolongó durante 14 años El arma fueron un sinfín de consejos susurrados De leyes a pequeñas De sonrisas afiladas Sin embargo, la muerte ofrece siempre La oportunidad de la resurrección Por cierto, vi ayer Ayer o anteayer Vi el Anteayer Terminé de ver el capítulo nuevo De los De los elfos De este De anillo de De los anillos de poder Y me sigue sin gustar La verdad Me sigue sin gustar Lamentablemente me sigue sin Sin hacer mucha gracia Pero es que no sé La galadril que han hecho En serio Me parece Me parece horrible En serio Me parece Una galadril horrible ¿Y cómo cojones puedo Pasa? Espérate Si yo hago así Ahí no nos hacemos daño ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar esto? No puedo pagar esto ¿En serio? No puedo pagar Los putos tanques Vale, pensaba que podría Bueno No Tiene que haber alguna forma Tiene que haber alguna forma De poder bajar O de parar O de Ahí hay gas Vale Vale, esta es la forma De entrar Esta es la forma De entrar Uy, espérate Vale, pero no tenemos La contraseña de esto Tras necesidad de dispar Los enemigos Se desangren Y necesitan daño Con el tiempo Me gusta más la que tengo Vale, voy a esta Ya podemos irnos ¿Quién está jadeando así? ¿Quién está jadeando así? Cocina de gas ¿Has aprendido fuego Una nube de gas Con alguien dentro Mientras está ¿Ya te puedo hackear eso? Vale Vale, no hay nada Por aquí volvemos Donde estábamos antes Esta es la parte de abajo Que el agua El agua hace daño También debe ser Un objeto por ahí Vámonos Aquí hemos estado ya Nos hemos dejado una zona En la que no No estaba y eso En la que no No hemos vigilado Pero bueno Un momento Un momento Un momento Quiero probar una cosa Un momento Un momento ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está la torreta? Quiero coger la batería La torreta A ver Por aquí al principio Hay una cosa Que necesita una torreta Una batería A ver Ahí Al principio hay una cosa Que necesita una batería Y quiero ver Que pase Si se la pones Aquí A tomar por culo Todas las televisiones Aquí es mi logro Si me voy a romper las todas Que es mi logro Buah Como son estas pistas Y un retrato de cojones ¿Me falta alguna televisión? No, no hay logro Qué pena Tiene que haber un logro Por romper todas las televisiones Tiene que haber un logro Por romper todas las televisiones ¿Queda la vacuna? Buah Tendría que haber un logro Vámonos Eh, y mi escopeta Lo mejor es que al quedarme Sin munición Déjenme que Algunos tenéis una escopeta Nadie tiene una escopeta La madre que me parió Es mi mamá favorita Coño Joder 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 Aquí no hemos estado Aquí en esta zona No hemos estado Escucho algo Ingresos residuales Has absorbido 20.000 de residuos En un mapa Aquí no hay nada Esto es para hacer ruido Ahí hay alguien Ah, coño Está tocando la guitarra Molaría que cogiera la guitarra Y le dices una hostia Con la guitarra Y esa casa roja Qué llamativa, eh Ah, pero hemos estado aquí Aquí hemos estado Aquí hemos estado Ahí hay uno Ah, coño Ahora tengo Ahora tengo escopeta Ah, claro Porque no tengo munición Ah, vale Automáticamente No Pues todo esto Si te queda como Pistas Mierda Mierda Me va a ver Estable mis cojones Si no fuera por el bucle Este sitio Se caería Cachos No he venido A hacer amigos Sino aprender Yo Oh ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres levantarte? ¿Qué haces? Verás lo que es la eternidad. ¿No dices más? ¿Qué haces? Cuando te repitas, te mato. Hijo de puta, no dices nada para no repetirse, ¿eh? Por tanto, todavía. Por tonto. Introducir código. ¿Qué cojones sé? Seguro que a una hora concreta del día hay dos pavos hablando de la contraseña de los cojones. ¡Hostias! Puto susto, grabando a los huevos. Ha ido por aquí. ¡Joder! ¡Qué susto, la bomba! La madre que me parió. Vamos a por ellos. ¿Quién es así de hijo de la grandísima puta? ¿Te ha puesto ahí una bomba? Para que me da goma. ¿Quién ha sido? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa con las putas granadas? ¡Basta, tío! ¡Dios! ¡Joder! Puedo moverme, tío. Sin energía. Oye, pues podrían darme un arma épica, una escopeta épica, ¿eh? La verdad es que es mi arma favorita y no tengo... Sin energía. Uf, ¿dónde cojones se pone aquí energía? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué cosa en el sonido ahora al pasos por el túnel? ¿Eh? Tecnología punta, ¿eh? O sea, Nergen. Si queda alguno vivo por ahí, perdió esta. Porque yo he... He... Limpió bastante bien... ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos, átomos! Sí, me piro cagando leches. Tiene que haber alguna forma de matar dos a la vez. O tres, o cuatro, o más. No, no son tan lerdos. Alexis igual sí. Has matado a un visionario y te has escabullido por los túneles. Claro, hay que matar varios a la vez. Por cojones. Hay que matar varios a la vez por cojones porque son cuatro momentos del día. Y no sé si son seis, o siete, u ocho personas. Ahora es que hay que matar. Parece que Harriet sigue las reglas del protocolo. Solo tendré una oportunidad. Su sermón mañanero en Bahía de Carl. A Frank le gusta jugar con fuegos artificiales. Esta vez yo me encargaré de que se queme. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Por qué no he podido...? Pregunto. ¿Por qué no he podido...? ¿Por qué no he podido...? ¿Por qué no he podido...? ¿Imbuir los objetos que he conseguido? ¿Por qué no me ha salido? ¿Por qué no me ha salido? ¿Por qué no me ha salido? ¿O es cuando mueres? O sea, ¿es cuando mueres del todo o cuando reinicias, no? O sea, acumulas permanentemente. Ah, vale, puedo... Ah, vale, puedo... Chitón. Chitón. Cállense. Tenemos 25.000 bloques. Nah, mierda. A ver. Realizas un salto. Este ya lo tenemos permanentemente. Así que esto podemos venderlo. Este vamos a imbuirlo. Recibes menos daño de los disparos a la cabeza. Imbuir. De puta madre. O sea, puedes aprenderlo y romperlo. Puedes aprenderlo y romperlo. Regeneras poder rápidamente. Imbuir también. Vale. Este podemos romperlo. Este podemos romperlo. Porque es repetido. Está repe. Regeneras salud rápidamente para volver al combate. Eso me gusta. Vamos a aprender también este. Imbuir este también. Vale. Estos tres están aprendidos. Ingenios de armas. Este lo tenemos. Las balas atraviesan. También lo tenemos. El retroceso se reduce ligeramente. La velocidad de recarga aumenta. Tarda al menos en apuntar. Armas primero. Armas. Quiero tener la escopeta constantemente. La escopeta me gusta. La escopeta es la que más me gusta. Como consiga ahora una épica me cago en sus putísimos muertos. Este poder. Este no sé. Si romperlo. Bueno. Este ya lo veré. Es que la pistola no me gusta nada. La pistola no me gusta. Igual la quemo luego. Espérate. Es que no está esto imbuido. Espérate. Vamos a imbuir eso. Vamos a imbuir eso porque a ver. La velocidad de recarga. Mira esta que le den. Para eso pillamos esta. Mira esta y esta. Esta fuera. Esta fuera también. Pero son solo mil. En tus cargadores caen más balas. Buah. Es que el bloque que prendero por huevos. El bloque que prendero por cojones. Aprenderlo sí o sí. Voy a vender este arma que le den. Es que no la uso. Que le den. Aumenta el daño también. La épica. O sea. El que sean épicos simplemente afecta lo que es. Al bonus. Y al. O también aumenta el daño. No me he fijado. Me cago en la leche. No me he fijado en lo del bloque. Que quemo. Que quemo. Velocidad de recarga. Son tres mil. Zoom. Velocidad de recarga. Tomas aún menos. Tardas menos a apuntar. Esto del zoom. Creden. Esto me da igual. Esto fuera. Qué va, tío. No voy a llegar a 15 mil. La madre que me parió. Bueno. Si quemo mucho, sí, claro. Voy a vender esto. Esto. Sacrificar arma. Esta. ¿Qué ven por culo? ¿Podemos? Ah, pues ya está. No te puedo acaso. Esto era obligatorio. Obligatorio. Cada lo que cuenta con cuatro mejoras. ¿Cómo cuatro? Con cuatro mejoras. Conseguirás mejoras cuando obtengas de nuevo el mismo bloque. Ah. Vale, pues hay que seguir por huevos. No podemos ya... A ver si no palmo. Quiero guardar esos bloques que tenemos. Quiero conservarlos. A ver, entonces ahora qué cojones hay que hacer. Entonces ahora qué cojones hay que hacer. Porque yo, de verdad... Una facilidad para perderme en este juego, pero que flipas. O sea, yo no... No entero de nada aquí. O sea, aquí podemos matar a dos, ¿no? Aquí podemos matar a Fia. Y a Charlie. A medio día... Perdón. Sí, a medio día podemos matar a Charlie y a Fia. Aquí. Pero claro, ¿dónde está? ¿Está en el mismo sitio? A ver. ¿Está en el mismo sitio? Este está en Free Drat Rock. No está en el mismo sitio, tío. ¿Y cómo cojones puedes irte al mismo sitio? Porque al cambiar de zona... No, no entiendo. No entiendo. O no le pido el punto, o... De verdad. Me parece... A ver. El taller de Oto está intacto por la mañana. Pero algo hace que arda antes de medio día. O sea, hay que quemarlo. Entiendo que nosotros tenemos que quemarlo. A ver, un momento. Espérate. Esto es aquí. Esto es aquí. Y esto es aquí. Vale. Ahí podemos hacer dos misiones. Vamos a volver otra vez aquí. A ver. Yo qué sé. A ver si no me equivoco. Yo, la verdad... Me hago la picha un lío con esto. Yo lo digo. Vamos a hacer esto y esto. Ah, pero eso... Ay, Dios. Es en otro momento del día. Es en otro momento del día. Vamos a hacer esto. A ver si... Si conseguimos que arde de alguna forma. Algo hace que arda. Tenemos que hacer la orden nosotros. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Que es por la mañana. Que es por la mañana. Ay, no podemos. Si reinicio el bucle. Si sigo reiniciando. O sea, si hay cambio de hora. Reiniciamos el día. Vamos a... Vamos aquí. Vamos a matar a Charlie. En por culo. Supongo. No lo sé si... Se me hacen muy líos. En serio. Se me hace súper confuso este puto juego. En serio. O sea, no lo entiendo. Me parece súper confuso. O sea, no... No soy capaz. No soy capaz. De... Tonto poder a tu alcance. ¿Se te está yendo ya a la cabeza? No lo llamaría así. ¿Sí? Vale. Es raro. Pero me resulta familiar. Es como un subidón. Todo este sitio es un subidón, Colt. Para eso existe. ¿Y por qué tenía tantas ganas de huir? Ni idea. No tuvimos tiempo de charlar con tantos tiros. Esta zona es nueva, eh. Por cierto. Esa voz es la... Es la gigante de... Es la gigante de los siete pecados capitales. ¿Qué sentido tiene eso en el bucle? ¿Sale un charter empecé ahora en octubre? Sí, ¿no? El 16 o el 16 de octubre. Salía, ¿no? El 4. El 4 y la expansión. Sí, claro. Sí, sí. No, estoy bien. No es la colección. No, 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 no. O sea, se llama el The Thief Collection, pero no es la colección. No es la colección de todos los uncharted. Ojalá. Si no lo compraba yo. Si no lo compraba. Para rejugármelos. Es solo el 4 con el DLC. No, no, son... Han sido... Han sido lamentables. O sea, ahí Sony... Una putísima mierda ha hecho. Llamándola así. Llamándola The Thief Collection. Es lamentable que no sea la saga completa de... De Nazan Drey. Da la vuelta. Pues ok, aquí y por aquí, ¿no? No, broma, mapa. Cabina de reparto. Vale. Para allá, ¿no? ¿No es por aquí arriba? Por aquí. Hombre, por poder, claro. Por poder, claro. Pero es que no quiero ponerme a buscar en el escenario. O sea, quiero hacer la misión. Porque eso... Se me está haciendo un poco confuso. En serio, un poco de lío. Ya nadie lee. Hay una máquina entre bastidores. Que proporciona aire respirable a los músicos y a los... Mierda, ¿viene para acá? Me jodas. Me cago en la leche. Hay de verdad, tío. Es que no me dejan tampoco hacerlo en sigilo, tío. O sea, me ven enseguida. En serio. Así no se puede jugar, ¿eh? Hay que ir para allá. 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 Pues morir, me cago en ti. Ay, de verdad, tío. Cada vez que cierro los ojos ve esa puta cara. Hay que ir para allá. Tampoco es que tuviésemos... Hay que volver para atrás... Sin pilas... Por aquí hay algo roto... ¡No! Pero al siguiente no se que se ha transformado en un juego de error... ¿Y este dónde va? Hola... No... No... Yo te hago eso... Esto haces tú solo... Vale... ¡Ah! ¡Hostia! Esto estaba cerrado... Es verdad... El puente estaba echado... Estaba... ¿Qué hay que hacer aquí? A ver... Buah... Cuidado, eh... Siempre acechando... Fallo crítico... Sí, que picante está guay... Es el juego... Diría que es el juego a nivel visual más realista... Más que... Artísticamente me refiero sobre todo... Pero Arkane ningún juego es realista, la verdad... Hombre, Prey... Pero bueno, los personajes... Los personajes... Por ejemplo... Juliana y este... Y... Cold... Son los más realistas... Son más reales que... Que los de Prey... Pero el escenario... Pues... Distinto, no sé... No sé... No sé cómo lo haría un juego... Esta gente realista... Más... Más realista... Quien entra en el edificio... Será el nuevo invasor... Al menos... Eso me ha dicho... ¿Y Charly? Eh... Sí... Como Charly... Pero... Más... Líder... Esto está... Esto está de romper... Podemos saltar por aquí... Uff... Uff... Si tuviésemos el teletransporte... Tío... No hace falta... Hay una ventana... Es que... Me voy a cansar... Me voy a cansar... Porque si voy así... Y después voy a tener que repetirlo... Pero más rápido... Me voy a cansar... Me voy a cansar... Me voy a cansar... Me voy a cansar... Hostia... Los mato... Róbales los secretos... Los mato... Ya están... Igual que esa vez... Donde era... Mierda... Me los cargo, eh... Menudas alucinaciones... Esperate... ¿Puedes subir aquí? Esperate... Escucho... 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 Un objeto... Un residuo... ¿Pero dónde cojones está, tío? Aquí... Aquí... No acapares, Gold... Qué pene que no haya una botella por aquí, tío... Cogí la botella... Y entonces... Llamaba la atención a varios... Cogí... Que se va a ir limpiendo... No las he matado de un golpe... Yo ayer... Lo probé, y no las he matado de un golpe... A parte, no tengo la de clavos... Ah, puedes cargar el disparo, eso no lo sabía, no sabía que podía descargar el disparo con la de Klaus. Podéis ir por debajo también, podéis ir por aquí. ¿Dónde cojones vas aquí, tío? No, 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 no me convence, no me convence, no, no, no. Creo que por ahí le hace falta el poder. A ver, encuentra... Mira, me ha visto. Que de peña yo aquí, chaval. Ahí está todo, todo el pueblo está aquí. Se está haciendo un lío, no se sabe por dónde ir. Están arriba, se quedan arriba. Esto me mata, ¿verdad? Esto es gas de verdad. Esto me muero, ¿verdad? Movidas de creyos. No me jodas. En casquilla se me está jodiendo el huevo. Me jodas bastante en los peores momentos, tío. Pero en casquilla siempre en combate, tío. O nunca fuera de combate. Lo bueno de este arma es que ahora mismo nos curamos. Que se me va a olvidar. Y nos podemos curar con este arma. Es lo bueno. Pero joder, como joder lo de que es en casquilla, ¿eh? No hay descubrimiento dañido. Charly se aseguró. No hay descubrimiento dañido. No hay descubrimiento dañido. No hay descubrimiento dañino. No hay descubrimiento dañino. No hay descubrimiento dañino. Esto aquí se... Esto ahí sí... Uy, mira, un lazaro de clavos. Me la voy a cambiar por esta Si yo ahora mismo me quito este arma La luego voy a tener Aunque muera, ¿verdad? Me quito el arma esta Lila Porque la tengo imbuida Si tienes un arma imbuida y mueres Y te la quitas La normalidad es a tener Vámonos Abre Esto por ejemplo Supongo que si tienes aquí el teletransporte Puedes ir por aquí Esto nada Ey, mira esto ¿Esto qué es? Máquina recreativa Esto es de Doom Juguetear Ah, no puedes jugar de verdad Tío, qué pena que no sea en un arcade o algo Qué pena que no sea algo Algún tipo de arcade tonto y tal Que puedas jugar tú de verdad Dos bits ¿Qué? No, me cago en la leche otra vez Ay, Dios Otra vez Tienes granada Perdón Trinqueros Corta y recorta Chas, chas Dos bits Te logro de la tecnología Que pueden ser bastante control Pero... Condición desapego Corta y recorta Ya, ya Hola Capitán Quiere romper bucle otra vez Mejor no mata Amo Charlie ¿Sabes que quiero romper el bucle? Tu bit Recuerda última vez ¿Qué última vez? Amo Charlie Puso a tu bit Bioprocesador de almacenamiento Es un trozo de cerebro Repite conmigo Yo, di tu nombre Yo, di tu nombre Yo me dispongo a... Te voy a abrir la cabeza, Charlie Joder, Wengie Ríete un poquito Me has pedido que te quite las partes del cerebro asociadas con la empatía Ah, me he encerrado Yo, el puto Charlie Montagu En pleno uso de mis facultades mentales En pleno uso de mis facultades mentales Comprendo el riesgo de la operación a la que me voy a someter Comprendo el riesgo de la operación a la que me voy a someter Y exonero a la doctora Wengie Evans por cualquier consecuencia imprevista Wengie es de China, ahí es Lo que sea Juro que no te demandaré Ni atacaré Ni atacaré Interactúa ¿Qué haces? Tuvid gestiona sistema de condición desapego Juego del amo Charlie Ajá También emite a toda BlackRid por altavoces de mensajes públicos A lo mejor los oyes Me encantan Tengo comandos nuevos para probar Tuvid adorar las órdenes Gestión de condición desapego Evacúa A todo el personal del planeta Dolby tiene a mi madre Necesito que evacúes todo el edificio ¿Evacuar? ¿Por qué eliminar datos? Yo qué sé ¿El invasor trajo un virus o algo así? Vaya El amo Charlie se pondrá contento Alerta El personal evacuar de inmediato Abandonar el edificio Repito Abandonar un edificio Ah Ah El planeta se refiere a Ah vale Hablaba del rol Está en el puto juego del rol El persona 5 Cierto Es verdad Aunque no es algo que me interese ahora mismo ¿Y cómo cojones salgo de aquí? ¿Y cómo cojones salgo? Porque me han encerrado ¿Me podéis abrir por favor? Un Gotham Knight ¿Cómo cojones salgo tío? Ah Perdón Perdón Que gilipollas El Gotham Knight No sé Sinceramente El Gotham Knight Puede ser un hoja Igual te llama Igual te gusta También hay algo Puede ser entretenido y digital Pero Oficina de Charlie Estoy mirando que hay algo Espérate Sin duda Estamos a la par La informática Es una ciencia Yo valoro tu Red de Minicom Estoy totalmente Impresionada Quiero Tu cerebro En mi cerebro Está hablando consigo misma Charlie Yorica de mierda No puedes bloquearme ¿Cómo me llamo? ¿Es un normal? Soy administrador Y puedo hacer lo que me da la gana Soy el emperador De los electrones No empieces con esas mierdas O te prohíbo Que quieres canales de grupo Ayúdame a preparar Una limitación épica Para Wengie Y si pruebas a no ser Un gilipollas de primera Imposible Yo soy de primera En todo lo que me propongo Que te follen Tengo mejores cosas que hacer Y que sepas que ella Es transitor Transatoria Digo transaccional No tienes nada Que le interese No vas a presentarse No vas a presentarse En tu fiesta De mierda Ni en un millón de años Yo tengo algo Para todo el mundo Ya verás como si que viene Todo el mundo Puede leer esto ¿Qué más da, fía? No sé Igual tiene una campaña Guapa No lo sé Pero no es lo que me están vendiendo Sinceramente En los gameplays que he visto yo No veo yo No sé A mí lo único que me gustó Fue un trailer Medio Que fue campaña Que mostraron Fue el segundo trailer Que mostraron Que mostraban Creo que los jefes Los enemigos Iban a ser No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre No sé tío Ya te digo Hay algo que me genera dudas De este juego Aquí está que más feo Con esa capita Una capita Una capita No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre No sé. Esto mola. De mayo. Uf, de mayo. Es que no sé. No sé por dónde van a ir. Porque como hay cuatro personajes. La historia te va a cambiar de personajes. Vas a estar todo el rato con el mismo personaje. O sea, las secuencias. La historia es igual. Juegues con el personaje que juegues. Registe la habitación de Charlie. Fuera. 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 El puto Charlie. Montague unido con juguetes. Vamos a hackearlo esto. Santuario de Charlie. Concepto. Los invitados se hacen de ocultistas ricos o inspirados para dominar el mundo. Como en los sueños de Fia. Tras un monólogo inspirador sobre la dominación del mundo mediante ciencia esotérica. Nota. Hay que emplear a dos bits. De que os lo presente. La presencia, perdón. De un traidor ante nosotros. Los jugadores tienen que elegir a quién sacrificar delante de mí. Material. Vuelvo de rack. Tranquilo. Tranquilo. A mí me genera dudas. A mí me genera dudas. Bravo. Bravo. Tu mente está repleta de abundantes conocimientos. Ahora hierba revelará el mayor. El mayor de todos sus secretos. Fia es la que está drogada, tío. Está todo el rato zumbada. Sí. Hoy, hace 467 años, el día en que mis hermanas y yo aparecimos en esta isla a través de las grietas de la realidad. Nuestro cruel padre nos había echado de donde nacimos. Del reino de los mil palacios de cristal. Fia. Por favor, sigue el guión. No le des órdenes a un artista. Pero... Vale. Pero al menos di lo básico. Lo del taller de autómatas y la frase proyecto de restauración de Charlie Montague. Plan de restauración de Charlie Montague. Da igual, ya lo editará, veinte. Toad of Strangers. Ah, estas cosas... Hostia, esta canción me suena un huevo. ¿Esta canción de qué es? ¿Esta canción de qué es? Tiene que ser una canción de algo. ¿De qué es esa canción? Me suena muchísimo esto. Me suena un huevo. Acabo de dar la vuelta. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esto? Oye, Charlie. Tú te preguntas cosas. Tú eres el mejor de nosotros. Sabes a qué me refiero, ¿no? A cuánto me gusta tu cuerpo. Y tú, grande, enorme, mente. Me encantaría tocarla. Vale, Charlie y Fías están dando el lote en un lugar secreto. Por suerte, Charlie, se da fatal guardar secretos. ¿No os parece que están hablando como si fuesen putos robots ahora mismo? Como si los diálogos se cortaran. No continúan la frase natural. Es como si estuviesen manipuladas. Es más rara, tío. Esto está visto ya. ¿Qué cojones falta, tío? Me falta algo que no veo. Esto lo he visto antes ya. Esto está visto ya también. Oye, Charlie. Tú te preguntas cosas. Tú eres el mejor de nosotros. Sabes a qué me refiero, ¿no? Ah, cuánto me gusta tu cuerpo. Sí, tú, grande, enorme, mente. Me encantaría tocarla. No está si puede abrir. Baterías. No, estoy bien. Baterías también sale. ¡Uh! ¿Qué coño estabas aquí? ¿Qué coño estabas aquí? Si tienes quiebre equipado, pulsa el E para teletransportar... Oh, teletransportarse a los disonores. Bien, bien. Pregunta. Si yo ahora mismo dejo un arma... ¿Qué tengo generada? O sea, ¿qué tengo guardada? ¿Puedo volver a ponérmela fuera? ¿Habrá al irme? ¿O no? Es que este arma... Tiene un retardo, pero que te cagas. Me lo he quitado en huevo, pero... Me lo voy a quitar. Si no voy a usar, así me da igual. No voy a usar, es tontería. A ver esto cómo va. Vale, se te recarga la... La habilidad se te recarga. Guay. ¿Y esto por qué está ahí? ¿Por qué está...? Refugio de Charlie. ¿Por qué me sigue saliendo eso? ¿Se me ha bugueado? Oh, ok. Ok. En marcha. B.I.T. En la reunión de esta mañana se rieron... De ti. Y por tanto de mí. Al parecer tienes... Una voz muy graciosa. Tengo dos opciones. Despedir al equipo otra vez. O hacer que parezcas inteligente. Bueno, vamos a repasar tu proceso de habla por quinta vez. Un juego de Charlie Montague. Un juego de Charlie Montague. ¡Qué buen diseño! ¡Qué buen diseño! Un juego puede hacerte llorar. Puede hacer llorar juego. ¡Pues haz tú de mierda! A ver lo que puedes hacer con eso. Dime qué añada más luego. Asesinato de la carta. Conceptos. Invito a los participantes a una cena formal justo antes de los postres. Vale, esto es para el plan. Se añade ahí a las pistas. Oh, esto está buscando. Esto está buscando. ¿Hasta dónde se...? Oh, vale, vale, vale. Uf, estoy muy alto. Me quedo... Me quedo bajo, ¿eh? Me quedo alto. Voy a caer. A ver, un momento. A ver, un momento. A ver, a ver, a ver. Si yo me tiro... A ver, nos vamos a enterar. Si yo me tiro... Y hago así. Vale, no sale como... No funciona como pensaba. No funciona como pensaba. Vale. Ah. No sale como... No, no, no. No funciona como pensaba. Esas dos cosas sí me interesan. Lo que es el bayoneta y... Y la expansión del Resident Evil. Sí me interesa, la verdad. Vámonos. Se me ha bugueado, ¿eh? O sea, se supone que tenía que matar a Charlie y ya está muerto. ¿Por qué cojones me sigue diciendo que tengo que...? Registra la habitación, Charlie. O sea, se me ha bugueado. Yo no he visto nada. A ver, aquí he estado... No, aquí no he estado. Vale. A ver, ¿qué se me ha olvidado aquí? ¿Fotografía? Recuerda esto. Las sombras a las gradas de la tarde. El sol helado bajo las... Bajo tus suelas. El aroma del humo y la sal. Recuerda. Frista. Recuérdanos. ¿Era eso? Eso era. Que se lo van a montar en Frista. Vale. Eso era. Eso era, eso era. Uh. Vámonos a todos. Eso era. Y eso, eso explota, ¿verdad? Ahí estamos. Turururú, turururú. No, 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 no. ¡Fuerte de ruidos! ¡Dolegancia sano! Jejeje ¿Dónde hay que ir? Este ruido tiene que hacer Vamos a casa, por favor Nada, pero voy a tener que repitirlo todo otra vez Voy a tener que repitirlo todo otra vez Porque solo llevo dos muertos en... Mañana y tarde Osea... A ver, obligatorio El quiebro Lo primero Voy a folletear un poco For sure Un poquito Ah, claro Claro Muerte por folleteo Bar... Armamento Residuos 16.000 solo Que poquito, tío Que poquito Bloques Tenemos 16.000 Estos son... Imbuir Imbuir 15.000 Imbuir Hay que hacerlo obligatorio Vale Ehm... Imbuir 8.000 Golpea a un enemigo, reduce su salud y hace que pierda aún más poder Eh... No Fuera Sacrificar No voy a golpear a ningún enemigo Golpear... Golpear entiendo físicamente No disparar Golpear no es disparar Se reduce aún más la dispersión Eso no está mal Entre tus cargadores más balas Eso está bien La velocidad de recarga aumenta Eso está bien El retroceso... Eso lo tenemos Tardas aún menos en apuntar la mira Eso está bien Equipas y cambios de arma más rápido Eso... Está bien Está bien Insignias Mira, esto podemos venderlo, ya lo tenemos Ah, no, no, no podemos venderlo Porque tenemos que cuidármonos un obligatorio Te mueves aún más rápido al hacer el cangrejo Al agacharte, cojones Regenas salud más rápido Regenas más salud total Recibes... Infliges más daño, pero recibes también una cantidad mayor No, eso es basura Es una mierda Inflíes una cantidad de daño adicional A atacar por la espalda Vamos a ver... Si yo ahora mismo vendo esta Por 8.000... Ay, no está imbuida ¿Y esta cuánto cuesta? 2.000... Joder, qué pocos puntos nos dan, eh Me interesaría lo de la munición, creo yo, ¿no? Lo de la munición... Velocidad de recarga Retoceso Velocidad de recarga Tardas aún menos en apuntar con la mira Esto no está mal, eh Son 3.000, podemos aprenderlo ya Ingenios Regenera salud aún más rápido 5.000, es que es una locura, tío Cuesta un huevo Mira, esto puedo venderlo A ver, a ver, a ver, a ver... Los explosivos enemigos tardan esta A tomar por culo, no me interesa Inflíes una cantidad de daño mayor Atacar por la espalda... Es que yo no ataco por la espalda Bueno, no ataco por la espalda Pero a los que lo hago Los mato de un golpe Me da igual matarlos Hay que llegar Pa' acaso 5.000 Regeneras más salud total Ok, que aproveche Regeneras poder... Ah, poder Ah, poder, poder, me he equivocado Ah, no, no, no Lo he entendido bien, lo he entendido bien Lo he entendido bien, sí, sí, sí Ah, pero esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Espérate Salud más rápido Salud total Salud más rápido Salud total Vale, voy a... ¿A qué creéis? Vale No voy a vender nada más Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser... Seguir... Y ya cuando palmemos Cuando reinicimos el ciclo O muramos Ya decidimos A qué ir a saco Pero aquí vamos a poner De momento Esto es... Eh... Vamos a poner... Está lo del salto Obligatorio Después... Después... Vamos a poner... Regeneras vida aún más rápido Después... Te mueves más rápido en sigilo Bueno, es que eso... Es que lo del sigilo, tío Esto... Sí, venga, vale Vale No me termine de dar Pero bueno, vale Y esto si solo tenemos dos poderes Así que igual El machete que es fijo Este que es tal Y esto... Vamos a ver... Esta que es la que más uso Esta es la que más uso Después de la escopeta A este voy a ponerle... Las balas de avesa A los enemigos Ah, claro Por eso puedes tener varios Claro 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 Mira, a este solo podemos... Solo podemos ponerle uno Bueno, voy a ponerle lo de cargar más rápido a este Como es la que más se... Como es la que más se encasquilla Cargarla más rápido también Por ejemplo Y más balas Y a esta... Pues... El retroceso se reduce... El retroceso se reduce... Ehm... Esta, por ejemplo... Y... Y esta... Y esta... Y esta... Vale... Vale... Entonces ahora lo próximo es... Lo próximo es... Sería... Es... Es tarde... Es de tarde... Entonces ahora lo que tocaría hacer es... Ir a matarlos... Matarlos... Completado... Sí... Es... Es matarlos... Es matarlos... Es matarlos... Es matarlos... ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí... Sí, sí, matarlos... Matarlos, matarlos... Toca matarlos... Y después a la noche... Tocará... Alguno de estas dos misiones... O las dos, claro... O las dos... Buah, esto es complicado, tío... Esto es lo que me... Me... Me explota la cabeza, esto... Esto me explota la puta cabeza... Uff... Me hago la picha un lío con todo esto... Vale... Vale, vale... Hoy hemos avanzado... Hemos avanzado... No sé cómo... Pero hemos avanzado... Es que es muy raro... En serio... Es muy raro... Es muy raro... Se me hace muy raro... Se me hace muy raro... Se me hace muy raro... Oto Octopus... Oto Octavius, más bien... Oto Octavius... Vale, pues... Mañana seguimos... Mañana jueves... Sí, lo seguimos... Sí... Lo seguimos... Yo entiendo... Que posiblemente... Yendo a la historia... Al final te sale natural... Al final... Si... Si sigues lo que te dice... Todo el rato por aquí... Te sale natural... Te sale como... Lineal... Igual... O sea... Tienes que dejarte llevar... Entiendo... O algo así... Ya veremos... A ver... A ver cómo... A ver cómo sigue... A ver cómo sigue... Pero vale... Guay... Vale... Hemos avanzado... Al menos he avanzado... Pues nada gente... Mañana... Seguimos... Eh... Gracias por pasaros... Que... Os hayáis divertido... Y... Nada... Hasta mañana... Chao, chao... Chao, chao... Buenas noches... Buenas noches...